Oye Jíbaro, esto es pa' ti Cuando no está vivo, nadie le hace caso Y a veces si acaso te envían un saludo Dicen que eres duro, que eres como piedra Y aunque falso sea, dicen que lo eres Pero si te mueres, tan bueno que era ¡Ay bendito! Nunca te han querido en la sociedad La única verdad es que eres negrito Te hablan de lejito como si gente comieras Cual si perro fueras, así ellos te tratan Pero si te matan, tan bueno que era Si te ven venir, te dejan el paso Eso es por si acaso vienes a pedir Tienes que vivir como el mundo quiera Y aunque tú prefieras vivir de otro modo Cuando vas pa'l hoyo, tan bueno que era Después de muerto, cualquier Si te ven dinero, la gente comenta Que debes la renta y hasta el zapatero Que eres mujeriego, que tienes una donde quiera Que a todas las penas, que eres un tenorio Pero en el veloro, ay bendito, tan bueno que era Hasta tu señora, que tú nunca has mantenido Y que tanto has sufrido, dice que te adora Y llora que te llora, nadie la consuela Se abraza a su suegra y las dos lloran juntas Cuando no esté en la tumba, Dios mío Qué bueno tú eras Y llora que te llora, nadie la consuelta 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 Gracias.